Acompáñenme en estos minutos de aventura para recordar que es una centena, decena y unidad. ¡Comenzamos! Este juguete representa una unidad. Estos marcadores representan una decena porque son... A ver, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una decena. Una centena está formada por cien unidades, cien de los colores que están aquí, pero también está formada por diez decenas. Les voy a explicar por qué. Aquí hay diez colores. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. Cien unidades. Si tenemos el número once, ¿cómo lo formaríamos? Muy fácil. Un grupo de diez más una unidad, que sería el muñequito que tenemos aquí. Diez más uno es igual a once. Explico y recuerdo. Observa los números y completa las frases. Tenemos aquí el número treinta, decena, unidad. Treinta está formado por tres decenas y cero unidades. Lo mismo vamos a hacer con el número ochenta y siete. Ochenta y siete está formado por ocho decenas y siete unidades. Vamos a poner aquí el número ocho y acá el número siete. Setenta y seis está formado por ¿cuántas decenas? Siete decenas y seis unidades. Actividad de matemáticas. Comienza por escribir la fecha. Posteriormente, harás una tabla donde registrarás números de acuerdo si son decenas o unidades. Y finalmente, escribe tu nombre. Actividad número uno en español. Escribe tu nombre y el de tres personas con las cuales pasaste la cuarentena. Después, dibújate y dibuja a esas tres personas. Recuerda que los nombres propios se escriben con mayúscula. Y para finalizar, colorea tus dibujos. Actividad número dos en español está muy facilísimo. Vamos a recordar cuál es nuestro abecedario. ¿Sale? Con ayuda de nuestros papitos, ellos nos van a ayudar a colocar las letras del abecedario en mayúsculas. Yo utilicé hojas blancas unidas con una cinta en la parte de atrás. Si quieren, pueden hacerlo. El punto es que nos sirva para que nuestros niños se ubiquen cuando les estemos dictando palabras completas o enunciados. ¿Sale? Aquí tenemos el abecedario y los pequeñitos van a completarlas con las minúsculas. A, pues la letra minúscula, A. Y así sucesivamente. Y terminamos. A, pues el abecedario. ¿Verdad?